A propósito de Gaza y a propósito de Israel y a propósito de esa tragedia que está ocurriendo allá porque ninguna guerra es buena, ninguna guerra es buena. El desequilibrado Betúz Tortega ayer dejó clarísimo que él apoya que los terroristas de jamás hayan atacado a Israel. Por primera vez lo dijo tratando de nuevo como de justificar, pero es lo que ha querido decir desde el primer momento. Y lo peor que pasó ayer en ese acto circense rodeado de pandilleros de la juventud sandinista y confirmando que no hay vuelta atrás en la barrida del poder judicial que le ha servido a él de manera perruna así con esa obediencia perruna lo peor que hizo Ortega fue, o mejor dicho exhibe nuevamente el cinismo de tratar de contar la historia al revés así como ha dicho que su dictadura es víctima de un intento de golpe de estado y no que él decidió junto a su criminal esposa mandar a matar a los que se estaban manifestando sino que se quiere poner como víctima de un intento de derrocarlo del poder pues ayer hace cínica, le dio alguna pócima a doña Díquel para que tuviese un poquito más de descaro y dijo que lo que está pasando allá en el Medio Oriente lo planificó Estados Unidos escuchen bien esto, no es un invento mío ni nada que se le parezca Ortega dice que lo que pasa en el Medio Oriente lo planificó Estados Unidos dice que como los imperios que han dominado el mundo en la historia se están desmoronando según él y que están haciendo alternativas como China y como Rusia entonces Estados Unidos los otros imperios pero particularmente Estados Unidos pone en práctica un plan macabro dice él y que ya estaba listo ese plan macabro doña Díquel y que fue eso lo que dio espacio a que iniciase esta tragedia que se está dando allá en el Medio Oriente y que fue Estados Unidos el que lo echó a andar a ver entonces yo debería entender doña Díquel que los terroristas de jamás fueron empujados por Estados Unidos a atacar a su aliado Israel ¿cómo será eso? solamente en en la mente perturbada y desequilibrada de este criminal de guerra narcotraficante y lavador de dinero además de violador de mujeres asesino Daniel Ortega puede caber una historia una fábula tan dantesca como la que estuvo contándole ayer a un montón de cipotes que con costos se saben limpiar y que llegaron ahí a aplaudirle las estupideces que dijo en transmisión de cadena nacional el momento en que los imperios se están debilitando el momento en que están surgiendo en el mundo alternativas de pueblos potencias como la república popular china como la federación rusa como los pueblos que se agrupan en el BRIC el pueblo de áfrica pueblo árabe cuando viene despertándose en el mundo la conciencia de que es necesario acabar con los imperios han desatado este plan macabro y el responsable de este plan macabro el que está al frente de este plan criminal es el imperialismo norteamericano son los gobernantes norteamericanos es decir es Biden presidente de los estados unidos el que se comunica con el líder de jamás para que ataque a israel el aliado de los estados unidos es lo que dice ortega que este plan macabro ya lo tenían pensado y entonces ese ataque de jamás contra israel el 7 de octubre lo planificó Biden y lo hizo andar Biden como será eso yo no lo entiendo walter t tiene 34 meses de ser miembro de la comunidad dice bendiciones desde europa gracias por tu programa gracias walter por estar aquí gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de esta gran comunidad de cafeteros y cafeteras gracias a ustedes que nos van a seguir enviando mensajes y super chat a ver entonces doña deikel este plan macabro que dice ortega comenzó dice él con las fuerzas nazis en ucrania se saltó se saltó de medio oriente y volvió para atrás a ucrania ese plan dice comenzó allá con las fuerzas nazis de ucrania que han contado con el apoyo de todo occidente de estados unidos y la unión europea y que a pesar de eso no pueden vencer a rusia es decir la historia de nuevo volteada porque ortega quiere hacerle creer a la gente y sobre todo estos muchachos eh imberbes que los agarran y los manipulan como quieren eh quiere decir que lo que pasa en ucrania es que estados unidos europa el presidente volodymyr selenski se pusieron de acuerdo para invadir ellos doña díquel a rusia y que han luchado todo este tiempo para que rusia caiga nosotros cual es la historia que hemos visto desde febrero del 2022 o sea no fue rusia no fue el criminal el maléfico matarife ruso putin el que decidió invadir a ucrania y que creía que le iba a salir hueso fácil y que en tres días cuatro días una semana máximo iba a tener rendido a selenski y a todos los ucranianos para poner un gobierno a su medida y apoderarse de ese territorio para que el gran imperio ruso fuese lo que fue en algún momento ortega quiere venir a decirnos que rusia resiste escuche bien esto rusia resiste a estados unidos a la unión europea a ucrania a todos estos nazis a todo este a todas estas fuerzas nazis que no pueden vencer a rusia como que fue ucrania la que invadió a rusia y como que ha sido selenski el que ha mandado a matar a miles y miles de rusos para quedarse con el territorio ruso quiero decirle ortega si hay unos nazis son los de managua y son ellos no lo digo yo lo digo el papa francisco los comparó con hitler con nazismo pero escuchen por favor a este atalantado que cada vez dice más estupideces lo venía articulando y lo venía desarrollando con las fuerzas nazis de ucrania enfrentadas a la federación rusa pero como las fuerzas nazis de ucrania a pesar de los miles y miles de millones que han metido en armamento los países europeos los mismos estados unidos no han logrado derrotar a la federación rusa ahí está el primer frente ahí se inició la batalla contra el nazismo en esta nueva etapa la federación rusa enfrentada a los nazis de ucrania usted escucha tamaño de estupidez la que dice este tipo porque fue el criminal asesino putin el que decidió que ucrania iba a ser de él si y solo si y de nuevo si hay unos nazis en el mundo probadamente son los de managua son los de managua y lo dice el papa francisco no lo digo yo julia cavistán un abrazo a julia gracias por estar con nosotros siempre gracias por su sintonía por el cariño que nos tienen y este super chat que dice tú eres extraordinario gracias de verdad y bendiciones para para vos y para tu familia julia gracias por estar con nosotros siempre doña nike daniel ortega se acuesta no se levanta pensando en estados unidos pasa el día la primera parte de la mañana pensando en estados unidos el imperio estadounidense almuerza pensando en estados unidos se va a ver las películas y la serie de netflix pensando en estados unidos todo es estados unidos para él impresionante tiene una obsesión con estados unidos porque necesita justificar de alguna manera que no pueda hacer las cosas bien o que las cosas le salen mal porque es culpa de estados unidos y ortega que bélico lo tiene en su adn es criminal es matón de siempre sueña con que en el mundo hay una una conflagración nuclear algo que acabe porque voy hablando de arriba abajo de la bomba atómica y que si todos tuviéramos la posibilidad de tener bomba atómica que si nosotros tuviéramos la posibilidad y que si estados unidos puede y si los otros pueden porque nosotros no entonces ayer en medio de toda esa perorata absurda dijo que Ucrania tiene armamento de alcance largo y que Rusia también tiene armamento de alcance largo y que cuidado si están mantienen esta decisión de acabar con Rusia cuidado ese armamento largo se utiliza y ustedes ya saben lo que eso significa le encantaría Ortega le encantaría Ortega que algo así pasara de verdad veamos y siguen colocando en Ucrania armamento de largo alcance lo que perfectamente puede dar lugar a que la Federación Rusa utilice armamento también de largo alcance pero ya sabemos lo que eso significa e incluso desde el momento que los Estados Unidos los europeos están armando cada día más a los ucranianos se se convierten en cómplices de los crímenes es decir Ortega trata de una u otra manera de justificar que Putin es el invasor y que Putin no Putin Putin no es el invasor es el invadido Putin es la víctima de los nazis ucranianos es decir la historia al revés como la que cuenta de Nicaragua de que hay un golpe de estado y que yo soy una víctima son expertos a darle vuelta a la situación y a contarte la historia tergiversando absoluta y totalmente la historia y aquí viene esta parte en la cual ¿qué cosa? Ah por eso es que solamente se rodea de jóvenes porque nadie lo contradiga ni nadie lo puede contradecir todos esos muchachos no saben lo que pasa no saben lo que pasa no leen ni les interesa leer solamente le dicen el comandante dice eso y eso es palabra de Dios para ellos no lo ponga en duda así es ¿por qué no hay nadie excepto su horripilante y maloliente consorte al lado vieja cada vez menos porque necesita que haya autómatas minions ¿verdad? que escuchen y no cuestionen sí lo que dice él es cierto oh comandante que grande eres punto saludamos a SW que nos manda ese superchat que dice ya el dictador no tiene nada que decir por eso sobre estupidez se habla totalmente de acuerdo y esta estupidez SW escuchen esta estupidez en esta parte él revela cómo fue que Biden se puso de acuerdo con los terroristas de jamás no aquí ya no aquí ya la cambió no fue con los terroristas de jamás como les dije al inicio porque lo mencionó aquí no aquí Biden le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu miren háganse los tontos abran su defensa que vengan los de jamás que hagan una masacre que maten a centenares de personas y entonces vamos a tener la justificación para arrasarlos de una sola vez primero dijo que era jamás no el que formaba parte de un plan macabro y que por eso se hizo esta situación ustedes lo escucharon al inicio ahora no ahora no fue jamás el que se puso de acuerdo con Biden para hacer el ataque no ahora es Biden con el primer ministro Netanyahu el primer ministro de Israel que le dijo háganse los tontos dejen abierta la defensa que venga jamás que los ataque que maten a una buena cantidad de gente y entonces nosotros vamos a tener todos los elementos y la fuerza para ir a arrasarlos se dan cuenta de la estupidez y la incoherencia de este orate de Ortega escuchen aquí está el plan de velado lo nunca lo nunca ha dicho hasta ahora desde el 7 de octubre aquí Ortega incluso justifica que jamás vaya y ataque tiene derecho a atacar y matar a gente cosas que no puso en el comunicado inicial ahora si ella atrevió a decir que tienen derecho a atacar a Israel pero oigan como como desentraña lo nunca dicho alrededor de ese conflicto en el Medio Oriente abrir su defensa para que las fuerzas palestinas que están en Gaza y que defienden con todo derecho el derecho a tener un estado una patria les abran ahí la gas es decir debilitan aparentemente debilitan para que ellos entren golpeen como golpearon y luego viene viene la gran ofensiva donde se juntan todos ellos dice dice el orate Ortega vienen dice golpea como golpearon cuando se refiere a eso es a las 1400 personas que mataron el 7 de octubre en Israel eso no lo o sea eso lo ve con sus con sus laio con si entraron golpearon y entonces los otros tuvieron la justificación para venir porque ese era el plan de Biden dice Ortega o sea Geno Banica dice la estupidez tiene patas de bruja corta así es increíble no este tipo debe tomarse como es que le dice Manuel Guillén un té de chamumila para entrar en escena y decir esta cantidad de incoherencias y estupideces y ustedes ven al muchacho pongan por favor muchacho eso así el muchacho el muchacho pobre muchacho no agarrado como como el muchacho está viéndolo si está viendo ahí al más grande de todos al más grande criminal bien me va la cabeza si así es ya está si así es si claro claro que así es lo que dice el comandante es cierto así oíganme dos versiones en un mismo punto primero la planificación y en cuestión de minutos la planificación de una estrategia macabra de Estados Unidos porque como están cayendo los imperios como se sienten debilitados entonces tenían que hacer esto entonces se pusieron de acuerdo con Hamas para que atacara a Israel eso fue lo primero que dijo después habló se fue para atrás con Ucrania a poner como víctima a Rusia porque Estados Unidos la Unión Europea quieren acabar con Rusia y que si quieren ocupar armas de largo alcance también Rusia tiene y ya saben todo lo que significa las armas de largo alcance como dice la bomba atómica la tiene Rusia y nos puede matar a todos bueno y después sale con esto o sea desentraña saca se fue a a los pergaminos secretos de del del pentágono acá con las fuentes que tiene Ortega o se fue allá a a a la a la fuerza de inteligencia de Israel que le revelaron cuál fue el mecanismo por medio del cual valga la redundancia deciden que van a bajar la defensa los israelíes van a dejar que golpeen dice Ortega como golpearon matando a 1400 personas de una vez y después nosotros vamos a tener dice Biden que habló con Netanyahu primero Biden habló con Hamas y después habló con Netanyahu una cosa que solamente Biden puede hacerlo pobre Biden 80 años y lo andan metido en estas cosas en estas elucuraciones de este marihuana de Ortega entonces ya reveló cómo fue la cosa ya después de que entra y golpea como golpearon dice Ortega entonces tenemos la justificación para ir y arrasar con todo SW agrega debería hacer una película con todo lo que inventa yo creo que sí ¿verdad? sería una cosa fantástica porque Ortega fantasea se imagina cosas ve diablos azules no sé una cosa pero bueno es parte de ese actuar incoherente el papá lo dijo cuando le preguntó mi colega Arad el director de Infobae que qué pasaba en Nicaragua papá dijo mira yo lo que bebo ahí es el actor de una persona desequilibrada sí ustedes escuchan primero jamás y después Netanyahu él hace una melcocha buscando cómo justificar que el culpable de todo esto que está pasando es su delirio eterno Estados Unidos increíble antes de seguir Mario Bruno está esperando que usted lo llame para resolver su problema de automóvil usted es inmigrante acaba de llegar acá a Estados Unidos no tiene historial de crédito no tiene número de social no tiene permiso de trabajo 786-352-9209 es el teléfono de Mario Bruno que le ayuda a resolver su problema de vehículo rapidito márquele y nuevo usado él se encarga de ayudarle a adquirir su vehículo sí señor sí señor ah pero aquí está la joya que ustedes ya la han visto seguramente en redes sociales se puso a leer un compendio que armó aquel tal aquel Aldo Díaz Lacayo que fue el encargado oiga bien Aldo Díaz Lacayo que lo ponen como aquel que ocupaba tirantes que ya se murió ¿se acuerdan? ese fue uno de los cabecillas del vulgareo al papa Juan Pablo II en la llegada de los años 80 entonces Aldo Díaz escribió un compendio sobre Carlos Fonseca y Ortega Ortega estaba leyendo y leía para arriba y para abajo de Carlos Fonseca para arriba y Carlos Fonseca para abajo y vino esta parte en la que él dice que él no sabe leer inglés porque él está viendo en inglés algo que no era en inglés decía Carlos Fonseca enséñales a leer también esa era una de las cosas que le decía quedaron en ridículo tanto él como hace cínica porque no sabían distinguir el español del inglés ayer una cosa horrible ¿no? y cuando dice él que no sabe leer inglés que no le entra el inglés y que no le ha entrado el inglés los pandilleros de la juventud sandinista lo aplauden tal cual estamos viendo tu casa su casa es mi casa igualito o sea ahí estaban los empresarios que lo acompañaban alegremente en el concubinato que se tenían ayer cuando él dice que nunca le ha entrado al inglés los pandilleros de la juventud lo aplauden porque nunca le ha entrado al inglés en resumen aquí está el circo de la noche otra vez Firuliche se hizo presente en el circo Firuliche de los Ortega en el llamado a ver esto está en inglés yo en inglés no le entro nunca le quise entrar al inglés nunca le puede entrar al inglés aquí 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 conflicto entre todos el cabo de la cinco no se me lo ve no lo ve no lo veo no lo veo dice chiquito cinco ah no está en español está en español sí lo que pasa es que la letra está mucho más pequeña ahí dos cosas bueno hay varias cosas hay varias cosas en este clip a ver póngame por favor no 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 póngamelo y fíjense por favor en la joven que fue la que le dio los compromisos de los pandilleros de la juventud sandinista cómo ella se está muriendo de la risa de lo que está pasando está muriendo de la risa porque dice cómo es posible que o sea sí se está burlando lo que nadie entiende es por qué aplauden los muchachos por qué aplauden si él no sabe o sea saber inglés en el mundo de hoy verdad es una cosa es una herramienta más que necesaria en el mundo globalizado pero como los pandilleros de la juventud sandinista no saben qué significa eso lo aplauden como que ah entonces nosotros tampoco bárbaro no importa no podemos hablar si el comandante no habla inglés nosotros tampoco no aprendemos y ya no pasa nada y él le dice hace cínica que le ayude y hace cínica está segatona dice que no puede leer y al final el tar Carlos Fonseca que le dice y también enseña y le deja leer se da cuenta que los dos orates los mentecatos que están destruyendo el país no pueden distinguir entre el inglés y el español vean cómo está riendo la muchacha en la parte derecha vean vean cómo está está muerta de la risa no 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 increíble esto increíble esto lo que dice ahora cuando le dice ella que está en español vean aquí atrás se están aquí atrás en la última fila están carcajándose todo están miren ustedes cómo están están carcajando todo hasta aquí atrás están muertos de la risa o sea el muchacho que está y no es por quemarlo él llega ahí con toda la voluntad y su familia está contentísima de que esté ahí el que está en la parte de abajo de la pantalla a la derecha está con la mano en la cara porque se está muriendo de la risa de lo que está pasando y miren ustedes es que es propio de los jóvenes y sobre todo de vagos como estos que a todos le encuentran chacota increíble este fue el clip de la noche este fue el clip de la noche lógicamente porque primero confiesa algo ya sabemos que no sabe nada de inglés que nunca le entró el inglés los pandilleros de la juventud sandinista dicen si el comandante no habla inglés nosotros tampoco no nos ahuevemos no nos ahuevemos doña Díquez no nos ahuevemos porque ya dice el comandante no habla inglés nosotros no tenemos por qué tampoco hablarlo no tenemos por qué hablarlo y después para rematar va donde hace cínica esta se hace la desentendida cuál es y los anteojos no me dan no sirve no veo nada que está muy pequeño yo o sea yo entiendo que después le dijo una vez más yo me lo imagino después levantándolo al Betusto una vez más nos hiciste quedar el ridículo una vez más nos hemos cuidado tanto porque el tal Luis Galeano y la doña de Ikel y ese equipo están viendo cada detalle para después burlarse de nosotros y se la pusiste pero de lo más pero servidita la pelota frente a la cancha y sin portero para meter el gol bruto cómo no vas a distinguir entre el inglés y el español imagino el Betusto pero vos también te muestro el gran compendio de Carlos Fonseca y me comienzas a ver y no te das cuenta de que estoy cometiendo la estupidez y en lugar de decirme bruto no así pues porque yo sé que te dan ganas de decírmelo en público pero no en español total los dos demostraron que no saben distinguir en ese momento entre el inglés y el español ese fue el clip de la noche definitivamente que fue el clip de la noche yo me muerto de la risa cada vez que lo veo usted tiene derecho también a reírse porque ya que no podemos hacer algo en contra de ellos pues la sátira y la burla tiene que venir y es parte de nuestra resistencia también es parte de nuestra resistencia por supuesto póngame por favor de nuevo pero oígame una cosa y los muchachos que están ahí que los llevan por 200 pesos y están alegrísimos porque están a la orilla del gran maestro Ortega póngame por favor de nuevo y la muchacha que leyó el compromiso de los pandilleros está dice esto es esto es de primera no vean 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 ahí a la derecha vean ay 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 dice pero que brutos que son estos tipos ay 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 no 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 muerta de la risa y después le dice asesino y vean allá atrás están como cuando están en las aulas de clases aulas de clases como son los que están atrás son los más relajos vean atrás ay 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 dios mío y termina y termina el muchacho que está abajo con la mano en la cara porque ya dice para que no se escuche la carcajada que se está tirando por eso por eso está muerto la risa que les parece ay 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 ese fue el clip de la noche todo lo demás apartenlo porque ese fue ya imagino ya después ay que hombre más bruto este en que o sea lo que pasa es que estaba hablando hay que entender un poco el contexto porque con nosotros nos toca ver todo nuevamente y entonces él estaba hablando y le encanta esa parte repetirla estaba hablando de William Walker entonces como estaba hablando de William Walker en ese momento pues creía que estaba cualquier parte del documento venía en inglés porque Walker a lo mejor dijo alguna frase y él que pero hizo la hizo la noche esa definitivamente que sí no sé eso no no estoy muy no estoy no no es que no voy a poner en dificultad tampoco a la gente del consultorio porque imagínate que llegue a ese cínica con esos dientes a tratárselo no hay millón que pague eso de una manera de reparárselo pues que los andes ojalá y que se le pudran todo y para qué vamos a dar usted está preocupado por los dientes de esa cínica yo no que se le pudran todo ah bueno eso ya dice que están tan negras la parte entre dientes y dientes que ya pensó que era un hoyo que le faltaba un diente y no es que está negro ay 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 ha sido ese el clip pero por favor de este año de los mejores que han tenido definitivamente y como les digo a ver nos estamos cuidando le dijimos a los editores a los camarógrafos al switcher que por favor tenga cuidado en las tomas que hace lo que está presentando lo que no se puede ver y vos te encargate hablando de dientes por favor Sweetwater Dental Clinic ahí no llega hacia cínica ni va a llegar nunca porque no hay millón que pague esa reparación no hay manera de reparar eso Sweetwater Dental Clinic 105-00 West Flagler es la dirección recuerda 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que su dentadura no esté nunca como la de hace cínica sino que esté sana que esté saludable y que usted pueda mostrarla siempre siempre plena y orgullosamente y que no se confundan pensando que le falta un diente y es que en realidad anda tan sucio aquello tan negro que parece que hay un hueco ay 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 que horrible Geno Banica quien con chigüines duerme miado quien con chigüines duerme amanece como miado amanece quien con chigüines duerme miado amanece así es señor bien cerramos este campiño cerramos este episodio cómico por demás verdad y además mostrándoles a ustedes siempre las estupidezas y las mentiras de Ortega no